Hola a todos, bienvenido a Cocinando con Mille. Hoy les traigo una deliciosa receta colombiana, mondongo guisado. Así que vamos a empezar. Los ingredientes son 1 kg de mondongo, 200 gramos de pimentón, 100 gramos de zanahoria, 300 gramos de tomate rojo, 100 gramos de cebolla de rama, 4 dientes de ajo, 1 limón, cilantro y albahaca. Lo primero que vamos a hacer es lavar el mondongo. Ya viene limpio, pero me gusta darle otra buena lavadita para sacar todos los residuos que le quedan. Vamos a agregar vinagre, esto lo ayuda a blanquear mucho más y le quita ese olor tan peculiar que tiene el mondongo. Bicarbonato que también lo ayuda a ablandar. Miren, hace hasta espuma. Y limón, limón. Para limpiarlo, lo restregamos. Y así vamos a hacer con todo el mondongo. Y lo vamos a dejar ahí 20 minuticos para que se procese todo bien. Bueno, pasaron 20 minutos, lo vamos a lavar, a sacarle todo ese bicarbonato, todo ese limón y luego lo vamos a cocinar. Bueno, ya lavamos el mondongo, quedó bien blanquito. Acá tengo agua hirviendo con una cebolla blanca, cebolla de rama, ajo y sal. Lo vamos a poner a cocinar durante 2 horas a fuego lento. A mí me gusta así, pero si ustedes tienen olla express, lo pueden cocinar durante 30 minutos. Más rápido, pero a mí me gustan los procesos así larguitos, entonces queda mucho más deliciosa. Entonces, cubrimos la olla y dejamos que se cocine durante 2 horas, que quede bien blandito. Bueno, mi gente, ya pasaron 2 horas, vamos a mirar cómo va el mondongo. Eso está, muñeque burro. Descapamos, miren cómo está eso. Sin afán, pero que lo quiera cocinar en una olla express, bien pueda, duran de 30 minutos en olla express. Miren, eso está blandito, que se deshace. Yo le eché 500 gramos de pata de red para que le dé más sustancia y quede ese guiso bien potente. Ya eso está, lo vamos a retirar de aquí para que se enfríe, para picarlo. Bueno, continuamos con el guiso del mondongo. Ya tenemos el tomate picado, el pimentón, la cebolla, cilantro, zanahoria, ajo y pasta de tomate. Esto es opcional. Así que empezamos con el guiso. Bueno, ya tenemos el sartén con una cucharada de aceite de oliva. Vamos a agregar la cebolla de rama. Miren cómo suena eso, pringo, vea. Agregamos ajito. Yo a todo le pongo ajito y más a las comidas colombianas. Esto le da mucha sustancia al guiso. Zanahoria, me gusta lo último, me gusta que quede al dente, me gusta que se deshaga. La pueden poner a cocinar con el mondongo, si les gusta bien blandita. Vamos a agregar el pimentón, bien menudito. El tomate. Esto va a quedar un guiso bien sustancioso, bien potente, bien rico. Mezclamos. Agregamos fondo donde se cocinó el mondongo. Y las dos cucharadas de pasta de tomate. Esto es opcional. Si no les gusta, no pueden omitir. Mezclamos todas. Podemos agregar comino. A mí me gusta mucho el comino, albahaca. Esas son ideas que les doy para que ustedes fueguen. Fueguen con los fondimentos y albaquita. Y dejamos eso que se cocinen, que todo eso se incorpore bien, que se hagan amigos, que se haga un guiso bien bacano. Y que se resuma pues a agua, que se seque esa agüita. Lo dejamos ahí unos 15 minutos. Mientras el guiso se cocina, vamos a picar el mondongo. Lo pueden picar en tiritas. Miren como quedó de blandito. Por eso me gustan los procesos así lentos. No se desbarata. No se rompe la fibra. También lo pueden picar en cuadritos si les gusta. A mí me gusta así. Les cuento que esto me transporta a mi niñez. Muchas madres cabezas de familia en la costa, en mi tierra, sin ser lejos, sacaron a su familia vendiendo mondongo. Todos los domingos llevaban el mondongo preparado de puerta en puerta, en ollitas. Y comprábamos mondongo. Y así tal cual. Solamente que le echaban achote. Y eso me transporta eso delicioso. Ese mondongo todavía conservo más. Mantengo esos olores de ese mondongo, de esas abuelas. Entonces vamos a picarlo a cintiritas. Y así vamos a hacer con el resto del mondongo. Miren como va nuestro guiso. Está bien delicioso. Esto huele rico, rico, rico. Y los olores. Le voy a agregar otro poquito de pasta de tomate. Eso le ayuda a dar espesor al guiso. Si no tienen pasta de tomate y no les gusta, le pueden echar paprika, color, cúrcuma. Ahí les dejo esa idea, a su imaginación. Vamos a rectificar sal. Al gusto. El cilantro. Esto le da frescura. Aromatiza. Y vamos a agregar el mondongo. Miren esto. Miren esta delicia. Mezclamos. Por acá tengo yuca cocinando con papa. Esto lo vamos a mezclar aquí para que se impregne de todos estos sabores. Me encanta la yuca. Como les había comentado un día anterior, me fascina la yuca. Lo pueden comer con arroz blanco. Miren esta delicia. Vamos a dejar esto por unos 5 minutos aquí que se impregne de todos esos sabores. Vamos a agregar otro poquito de fondo donde cocinamos el mondongo. Para que salga bien potente. Y dejamos cocinar unos 5 minuticos, 10 minuticos. Y mezclamos la yuca y la papa acá. Ya está listo nuestro mondongo. Ahora sí a comer. Delicioso, blandito. Miren esto, salsudito. Miren ese poco de mondongo, esas tiras. Y aquí está la pata de res bien blandita. Delicioso. No se imaginan qué ricura. Este es un mondongo único. Ahora sí a servir. Bueno, mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. Mondongo guisado colombiano. No lo pongan en práctica. Comenten. Los leo. Muchas gracias por el apoyo. Por favor, no olviden activar la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que hacemos un video. Manito arriba. Eso no cuesta nada. Eso me ayuda a que YouTube muestre más mis videos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Cocinando con miles. Chau. ¡Gracias!